¿Cómo andamos Raza? ¿Cómo andamos amigos? Este próximo video de una canción de los Tigres del Norte se llama La Tumba del Mojado, es un corrido, canción originalmente está en el tono de la mayor en un acordeón de la pero en esta ocasión lo vamos a sacar en acordeón de mi en el tono de la mayor, los Tigres del Norte son uno o poco uno de los pocos o quizás el único que yo conozco que utiliza el acordeón de la, no voy a sacar esta canción en acordeón de la porque no tengo acordeón de la, así que lo voy a sacar en acordeón de mi donde sacas la escala de la mayor muy fácilmente así que para los que tienen acordeón de mi sería la mayor para ustedes aquí para los que tienen acordeón de fa a ustedes les quedaría en si bemol para los que tienen acordeón de sol a ustedes les quedaría en do mayor lo cual yo personalmente no les recomiendo ya sacarlo en acordeón de sol ya sería muy 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 alto de cualquier forma vamos a hacer el intento para sacarle a esta canción nunca la había tocado pero aquí me la estuvieron pidiendo mucho así que vamos a sacarle a la tumba del mojado la mayor en acordeón de mi como siempre en tiempo normal y luego lo vamos a sacar en tiempo despacio déjenme acomodar aquí las calcetines porque me están estorbando aprovecho para mandar saludos a toda la gente por ahí que a toda la receta por ahí que se suscriba aquí al canal mandanle aquí toda la raza que haya comentarios para los que quieran comunicar conmigo quieran platicar conmigo, hacerme preguntas la mejor manera para comunicarse conmigo para mí y para ustedes este sería por medio de mi página de acordeonista 100% facebook.com diagonal acordeonista 100% por ese medio es la forma más fácil para yo de responderles verdad ya que los otros métodos los trato de guardar para otras cosas personales como mi teléfono los trato de guardar para mi trabajo y para para cosas personales aquí de la familia bueno pues vamos a darle a esta canción vamos a ver cómo sale espero que no tenga muchos errores dice más o menos así una vez más aquí se me hace algo difícil sentarlo pero se me hace algo difícil Disculpen los errores, ahorita aquí sentado se me hace muy difícil tocarlo, lo vuelvo a repetir todo el tiempo porque la gente que me conoce como toco, yo la corriendo toco muy bajo y aquí cuando la tengo muy muy cerquita como que se me van las cabras pero vamos a ajustar un poquito más a la corón para no batallar tanto ahorita lo voy a hacer en tiempo más despacio, lo voy a hacer despacio y luego lo voy a hacer más despacio en segmentos para que ustedes lo vayan agarrando más machín bueno, aquí va, vamos a hacer despacio dice así va la canción, de antemano les digo que miran esta parte de la corrida, lo que es el fuego y el abanico para que vayan si estamos jalando o empujando porque va a haber situaciones donde yo se me va a pasar decirles verdad vale, dale para adentro, dale para afuera, así que ustedes pongan atención todo el tiempo aquí para que miren si estoy jalando para afuera o para adentro bueno, vamos a seguirle, vamos a hacerle despacio en segmentos, va así la canción déjame hacer que un poquito más el acordeón la cámara chéquen muy importante contar con tu ojido para que tú sepas cuántos, cuántas piezas son traten de utilizar los dedos que estoy usando al empezar, luego lo va a hacer como un tipo de traneo el traneo se va a hacer así, cocinando esta pizarra con este bueno, vamos a hacer así, cocinando la canción vamos a hacer así, cocinando la canción Ya finalmente Miren como se dan estas pisadas en sextas Sostiene un poquito la nota aquí Como que Hasta regalarle las notas así Así va la melodía De principio ahorita vamos a hacer el adorno Este Traten de utilizar los dedos que estoy usando yo Y traten de familiarizarse con el tema antes de buscar o tratar de hacer este instruccional Al igual aprendase bien la escala del A mayor la posición esta para que ustedes puedan trabajar la canción con más facilidad Si no te sabe la escala Si no te sabe esta escala no la saques todavía ¿verdad? Primero aprendete la escala en tres formas Lo que es botoneado en terceras y sextas Y después le echas chingazos a la canción Bueno pues sigue el adorno El adorno de la introducción va de esta forma Tienes que contar cuantas pisadas son Son diez pisadas Vamos a hacerlo despacito Va a ser hacia adentro Con excepción de las últimas dos pisadas Que son las primeras ocho Las primeras ocho van a ser para adentro Las demás Las últimas dos van a ser para afuera Va a ser Luego fuera Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ya completo la canción se va a escuchar Lo bueno que ya El adorno, el adorno de la introducción ya te lo sabes Así que Por madre porque este adorno se va a utilizar otra vez durante la canción Y ya no tienes que repasarlo Vamos a escuchar como es que va la canción Vamos a escucharla en orden Vamos a escuchar los adores que van en orden Y vamos a Tratar de Hacerlos igual La canción va a La pura con Se atravesó el río bravo Después de Se me atravesó el río bravo Va a ser un adorno de primera Si va ese adorrito es un adorno de primera Sería Vamos a hacerlo despacito Son siete pisadas Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Háganlo despacio Y después van agarrando movilidad para hacerlo en tiempo normal Después de ahí Seguido otro adorno Vamos a ver Casi Es un rasgueo ahí nomás En una paspizadita de primera Eso va ¿Qué me atravesó el río bravo? Terera, terera, terera Terera, terera, terera Terera, terera Los dólares son bonitos Los dólares son bonitos Es una pisadita de segunda Es uno, dos, tres, cuatro Son cuatro pisadas Uno, dos, tres y cuatro Una sexta Pero yo Soy un mojado ¿Ves de qué dice mojado? Va a ser el adorno Un adorno de primera Es el mismo adorno que usamos ya en la introducción No hay necesidad de repasarlo Chequenlo como va Es el mismo No tuve tarjeta verde No tuve tarjeta verde Hizo ahí Para adentro Un, dos, tres y cuatro Cuatro pisadas No tuve tarjeta verde Seguimos Cuando traba A aquel Luisiana Cuando dice Después de que dice Luisiana Va a ser un adorno de primera El mismo que usamos hace rato Es el mismo Y si estoy en lo correcto Se me hace que ya son todos los adoros Que lleva esa canción Ese es el mismo Primera Seguimos Tuve que inclinar Y si ya lo hicimos Ahí hizo otra vez el adorno Lo demás se va a repetir 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 Otra vez Es lo mismo Vamos a ver ya no más La terminación Lo demás es lo mismo La terminación de esta canción Es una terminación muy común De los tigres Y de otras agrupaciones Chequenla Es una terminación muy común Por ahí de grupos Como Carlos y José Los Alegres Que se pierde el norte Treador Otra vez Otra vez Otra vez Nota vez Bendito meidän Ven y básicamente es todo Raza esta es la tumba de los mojados de los tigres del norte la mayor acordeón de mi espero que les ayude y les guste Raza dejen comentarios como les dije si quieren comunicar conmigo la mejor manera es por medio de mi página de facebook.com diagonal acordeonista 100% va a estar aquí debajo de la descripción de este video aquí en youtube aquí debajo de la descripción va a estar por ahí la dirección para que se vayan a esa página si tienen preguntas, peticiones, saludos ahí se pueden comunicar dejen comentarios y también no se olviden suscribirse al canal aquí en la pantalla va a estar un botoncito para que se suscriban y echenle chingazo a la acordeón y puro para adelante